Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, loco Esos besos mi nena son mi canela Loco, así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, loco Esos besos mi nena son mi canela Ay, dámelo I like the sex with you after the parties I wanna go over your body I wanna stay, I wanna play, I wanna do it Morena, nena, mama, chica, baby, move it Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Costa Rica, La Habana, Puerto Rico I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, loco Esos besos mi nena son mi canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, loco Esos besos mi nena, sabe al canela Ay, dámelo I like the dream about the things that I show you I'm the one who's gonna call and call you Wanna taste, wanna love, wanna party Nena, reina, morre, nena, take my money Be a lover, be a friend, be a cheater She's the one, I gotta see her Miss Campung, California, Miss Salinas I wanna see I wanna see I wanna see Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, yo Loco Esos besos mi nena, sabe al canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, yo Loco Esos besos mi nena, sabe al canela Ay, mami chula Aquí estoy, papi chulo A mí me gusta como mueves el culo Poquito más duro, mamita más duro Mi corazón tú tiene ardiendo, seguro Right in the club, aquí estoy La fiesta comenzó y es a ti, yo me voy Me acerco, si a ti me veo loco, ya estoy Esa noche de seguro que sin ti, de este club te me voy Y todas hebras en el club, pita Y los papi chulos, todo grita Eso, sabroso Y me acerco y siento doliendo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, yo Loco Esos besos mi nena, sabe al canela Damelo, damelo Loco Así me vuelvo contigo, tu mi cariño Así me vuelvo, yo Loco Esos besos mi nena, sabe al canela Ay, canela Pachanga Y ché de la alma Para ti Loco Rico caliente Loco Damelo, damelo Nosotros aquí Loco Damelo, damelo Esa muchacha Me vuelve loco Pachanga Y ché de la alma Loco 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 Ingeneral Gracias por ver el video.